La Resortera Hablemos de Plata es presentado por MasterKit de Liber Financultura. El programa online de libertad financiera con los 7 pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. En MasterKit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real. ¡Hablemos de Plata! ¿De qué otra manera podíamos terminar abril? Total, ¿verdad? No había otra manera. O sea, no había otra manera en cómo podíamos terminar abril. ¿Cómo están, familia? Qué placer volver a abrir estos micrófonos para poder conversar con ustedes, para poder educarnos con el Sensei Gus, ¿verdad? Para compartir lo que hacemos nosotros acá. Y vamos a ver, bueno, Sensei, bienvenido, ¿verdad?, a su podcast porque este podcast nos va a permitir explayarnos. ¡Ay, huevá, búchica! En el tema. Total, y además porque es algo bien interesante. Cada cuatro años ocurre el halving y ocurrió ahora el 15 de abril. Así que estamos trayendo un tema de actualidad, el cual definitivamente para muchas personas es hablar en chino. Y aquí vamos a llevarlo a términos un poquito históricos, pero también vamos a estar hablando un poco sobre la importancia del tema. Y si para ustedes es primera vez que oye esto, pues agradezca a Dios que está escuchando esto porque es algo de lo que debería realmente empezar a educarse, a conocer y a actuar. El mes pasado, Sensei, voy a iniciar esto rapidito con una anécdota. Desde hace siete años, seis años más o menos, que yo tengo algún tipo de relación con el Bitcoin, ¿verdad?, y que desarrollamos negocios de mercado financiero, mi esposa y yo. Mae, uno de mis mejores amigos, yo le he dicho, Mae, compre. Desde hace seis años, Sensei. Mae, nos cayó una harina juntos, compre 500. Nos cayó una harina juntos, compre tanto. Y hoy, literalmente, y lo hablábamos ahora fuera de micrófonos, hoy el Mae me dijo, Mae, necesito estudiar esto. Y le estoy hablando de que se han sido seis años de majadería, Mae. Sí. Mae, Mae, esto, lo otro, vea. Y sabe que es lo más impactante, que usted lo definió de la mejor manera. Ya es un barco, Mae, en altamar. Sí. Pero más que un barco en altamar, ya es un juego a la defensa. O sea, ya el que usted aprenda de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya es para que usted, perdón por la palabra, no lo agarren detrás del palo con los pantalones abajo. Sí. O sea, literalmente. Si usted no está familiarizado con el vocabulario de este episodio, le urge actualizarse. Totalmente. O sea, le urge, pero le urge, le urge actualizarle. Quiero hacerle una pregunta, Sensei. Sí. Y está en todo el derecho de decirme, no la voy a contestar. Sí. ¿Hace cuánto empezaste a comprar Bitcoin y a estar en el mercado cripto? O sea, mi segundo programa que compré sobre educación de criptomonedas fue en enero del 2022. Y a partir de ese momento empecé a comprar. Pero vea, para que ustedes se hagan una idea. Cuando nosotros empezamos a grabar este podcast, Gus no tenía relación con el mercado cripto. O sea, estando durante el podcast, Gus me dijo, macho, che, creo que es esto. Vamos a educarnos en el tema y empezar a diversificar en esto, esto, esto y esto. Y vea lo que ha pasado, Sensei, en cuestión de dos, tres años. Total. No, no, no. O sea, a ver, hay una cosa que es una realidad y es esta. Nosotros no nos cansamos de explicar y enseñar que toda la diferencia la hace el vehículo. Correcto. Voy y me explico. ¿Quién crees vos que hace más dinero? ¿El mejor vendedor de medias o el peor vendedor de Lamborghinis? ¿El peor vendedor de Lamborghinis? Listo. Totalmente. Totalmente. ¿El peor Lamborghini, el peor vendedor de cruceros? Total. ¿Verdad? Imagínate al peor vendedor de jets privados. En una sola comisión hace la harina que el mejor vendedor de lo que se te ocurra, ¿verdad? De productos para consumo masivo. Eso es. ¿Verdad? Por cierto, ambos tienen dos cosas en común. Ambos tienen 24 horas. Exacto. Nadie puede decir, uy, mae, este mae bretea más que yo. No, ambos tienen 24 horas. Y ambos solo ganan por resultados. Solo si venden. Y si no venden, ambos ganan el mismo cero. Exacto. Entonces, ¿por qué putas usted sigue? Vendiendo medias. Vendiendo medias. Pues sí. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, mae, yo ganaba muy bien con comisiones cuando manejaba este producto. Luego aprendí dos o tres cosas. Maestro, explica súper bien Alex, Alex, Alex Hormosi de Jay-Z. Pero no voy a usar el ejemplo de Jay-Z, voy a usar el mío. Pero Google-lea y se van a dar cuenta cómo hoy ha creado el emperio que hace. Pero es que, mae, empezó a rapear y se dio cuenta que sí rapeaba esto y eso. Y luego empezó a hacerse cuenta de disqueras y después entonces creó esto. Pero entonces, esto es un gran vehículo para hacer harina, sí. Es un excelente vehículo, sí. ¿Por qué? Porque comisiona muy bien. Genial. Pero es activo. Oh. Ok. Es activo. Uf. Eso que quiere decir. Que cuando no vendes no ganas. Uf. Susto. Susto. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer es meter personas a las que yo enseño. Y entonces, aquí yo gano sobre ellos. Ok. Me apalanqué en el tiempo de ellos. Ok. Mucho mejor. Listo. Es una mejor forma. Ok. Mae, pero tengo que buscar clientes. Y los clientes tienen que tener dinero. ¿Cómo puedo ayudar a que mis clientes tengan dinero? Ah. Los educo financieramente. Ok. Entonces, ahora si yo los educo financieramente, van a tener dinero para poder invertir. Ah. Ok. Súper bien. Entonces, estoy llevándome al siguiente nivel. Claro. Ok. Ok. Ya estas personas ya llegaron a un nivel como el que estoy yo. Exacto. Mae, necesito ahora otra herramienta de inversión. Ya. Y aquí vamos, y vamos a seguir para arriba. Porque definitivamente hay un momento en que tu flujo de caja, ya a colocarlo en los conocimientos que tienes actuales, ya no tiene sentido. O porque aumenta muchísimo el riesgo, o porque empieza a ocurrir, apúntenlo ahí, ganancias marginales decrecientes, si no entiendes qué es eso, googleelo. O porque empezás a diversificar, pero con conceptos diferentes a la rentabilidad. ¿Verdad? Yo te dije a vos, yo considero que en este movimiento, el que estamos viviendo actualmente, definitivamente es desde mi punto de vista a la ofensiva. Claro. Pero en el siguiente. No, ya metimos gol. En el siguiente. Total, total. Ya metimos gol. Total. Pero en el próximo hay una parte que para mí es bien importante desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Porque cosas pasan y es muchísimo más fácil que mover tres hectáreas, mover una llave. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. O sea, en español de barrio y en otras palabras, una vez más, Mae, usted si no está familiarizado con esto, no tiene que, le urge estar en MasterKit. Sí. O sea, Mae, vamos a ver, yo quiero decir algo porque yo lo he vivido como financultor. Pero, Mae, lo que somos hoy, el grupo de financultores, de lo que era Master, cuando tuvimos el primer contacto, o sea, la comunidad. Sí, claro. La cantidad de información. Los resultados. Y va por ahí. Y el montón de billete que usted puede hacer. Sí. En muchos aspectos de la vida, Mae, es abismal. Gus, es que la potencia, yo creo que no ha sido ni a la por 10, Mae. Y la velocidad, digamos, yo he estado muy impresionado de que en este 2024 la cantidad de financultores que han pagado totalmente su casa. O sea, que se han traído deudas que típicamente se hacían en 30 años, se las han traído a 24 meses o menos. Sí, porque han empezado a utilizar el método bola de nieve, pero a favor de ellos. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, y entonces empiezan a ocurrir esos, o sea, Mae, movimientos que usted dice, Mae, ¿cómo puede ser que personas con ingresos típicos logren decenas de millones de colones rápidamente irlos pagando? Correcto. Y es simple y sencillamente poniendo en acción unas cosas y también generando ingresos adicionales. Y muchas veces se puede hacer con el mismo vehículo que te está educando. Vea, pone en acción. Sí. Se educa. Sí. Vende el mismo vehículo con el que usted está haciendo las cosas. Ayuda a otros. Ayuda a otros. Y número cinco, lo más importante, que lo dijimos en un reel un día de estos. Mae, usted tiene que ubicarse en qué momento de su vida está. Sí. Y Gus decía la frase, si usted tiene que sacar a su hijo de ese cole, hágalo. Sí. Pero el momento ahorita es accionar la bola de nieve a su favor para que usted vaya por más. Sí. De lo contrario, chao. Pero, Mae, vea, es lo que se ha vivido con los mercados viejos de criptomonedas, Sensei. Ha sido una locura. Y hoy, como usted dice, es un tema en boga del que nosotros también vamos a hablar. Así es. Choche, nuevamente se repite la historia, una algarabía entre la gente hablando sobre Bitcoin. Ya lo sacaron del baúl de los recuerdos y claramente los que entendemos del tema entendimos lo que estaba sucediendo hace uno, dos, tres años. Y hacemos dinero con este instrumento como debe ser. Por cierto, este instrumento estaba a las manos de todos, ¿verdad? Hoy quise traerlo a la mesa y nombrar algunos puntos básicos, pero importantes para que la gente que nos escucha pueda hacerse una autoevaluación y se dé cuenta si está al día con este tema o más bien reconfirme que debe educarse. Ya sea porque invierte cuando no debe o no invierte cuando debería. Correcto. Es más doloroso la segunda. No solo eso, Sensei. Uno sabe, vea, yo me corto las manos, para decirlo de una manera bonita. Sí. Que el 80% de la gente que escribe en redes sociales o habla del Bitcoin, ¿no? Qué maravilla. No tiene un 5 de menos. Yo creo que el 95. Yo me atrevo más bien a decir el 95 y me corto sus manos. Sí. Total, total. Más porque si el ser humano. Seguro. Si el ser humano es algo, si el ser humano es, hay algo que hace muy a menudo dar opiniones y las razones por las que ha dado opiniones es porque son gratis. En el momento en que las opiniones tuvieran que pagar un impuesto, deja uno de escuchar tanta pavada. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Lo primero que quiero mencionar es que este mes sucede un evento global importantísimo. Evento que, por cierto, tiene apenas 14 años desde que sucedió el primero en noviembre del 2012. Qué emoción. Desde entonces, únicamente ha habido dos más. El segundo ocurrió en julio del 2016 y el tercero se produjo en mayo del 2020. El cuarto está programado, estuvo, ocurrió hace 15 días. Correcto. Para el 2024. Sí, señor. Este evento se conoce como el Halving y está directamente asociado al Bitcoin. Por esta razón quisiera compartir con todos algunos datos sobre esta criptomoneda. Bitcoin fue la primera criptomoneda en ser creada. ¿Ok? Es la moneda más popular y aceptada a nivel mundial. De hecho, hasta el presidente El Salvador, Nayib Bukele, tiene inversiones altas en este criptoactivo. También, algo muy importante es que este año, la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, más conocida como la SEC, aprobó 11 diferentes ETFs de diferentes compañías de inversión, como BlackRock y Fidelity, entre otros. O sea, quiere decir que la Bolsa de Valores entró al mercado de criptomonedas. Correcto. Y de alguna u otra manera dijo, ok, yo voy a entrar a jugar el juego. Así. Y una vez más, como ocurrió en la Suprime. Inventó una ingeniería financiera con estos ETFs. Qué nivel, ¿verdad? De alguna manera tenía que decir, man, es que, man, de verdad que fugazi. Man, o sea, se inventan cada... Estos son fondos que cotizan en la bolsa y que permiten invertir en Bitcoin sin tener que poseer directamente la criptomoneda subyacente. Así es. La creación de Bitcoin es atribuida a Satoshi Nakamoto, cuya identidad nunca se ha confirmado. El 9 de noviembre del 2009, Nakamoto lanzó a la red y creó algo conocido como Bloque Génesis de Bitcoin. El primero en ser lanzado de un total de 21 millones de Bitcoins que se van a crear durante todo este tiempo, hasta creo que el 2041. A diferencia del dinero tradicional... Perdón. Sí. Esto que estamos hablando, vea, cualquier persona, como decías, que no está familiarizada con esto, dice... Madre, es una novela de ciencia ficción. Totalmente. Es un sci-fi. Exactamente. O sea, es una novela de ciencia ficción lo que están hablando. Así es. O sea, que vos digas, madre, desde las primeras... Yo me acuerdo, las primeras compras de Bitcoin Sensei. Sí. No era nada sencillo. No. O sea, las primeras compras que nosotros hacíamos, literalmente en aquel entonces, vea, como siempre, de alguna u otra manera, cuando algo trata, o de descentralizarse, o de salirse del sistema, o que de alguna u otra manera alguien dice, madre, ¿esto cómo hacemos para meterlo dentro de la corriente y sacarle más billete? Madre, era como comprar algo ilegal. Sí. Era una vara que la gente, inclusive, decía, ¿cómo vas a poner dinero en eso? Sí. O sea, y cuando vimos el segundo halving, que la gente decía, va a haber producción, pero hay un número limitado, pero son 21 millones. Entonces, ¿cuánta gente va a estar dentro? Pero entonces, ¿en qué momento va a aumentar la producción? Y cuando se dio toda la época de la minería de Bitcoin. Claro. También, que han sido los diferentes procesos en los que cada gente está. Como dice Gus, vea, hoy, en este momento, con los ETFs, ahorita que les estaba explicando, Gus, es como que usted tenga un pedacito. De Bitcoin sin poseer la moneda. Usted dice, voy a entrar a... ¿Podemos compararlo con las acciones que compra la gente en la bolsa? Bueno, quisiera, perdón, quisiera aquí compararlo más bien como cuando en Estados Unidos estaban los billetes con el patrón dólar. Ajá. Perdón, con el patrón oro. Ajá. Yo tengo mis reservas, porque aquí se supone, se supone que los ETFs, ¿verdad? Cada uno de estas grandes compañías tan serias, tienen la cantidad de Bitcoin con las que están respaldando los ETFs. Parece Jonathan Núñez hablando usted, maje. ¿Verdad? Madre, pero... Es que es muy de lógica. Madre, me corto sus manos, de nuevo, si dentro de pocos años, cuando llegue la auditoría, dicen, qué raro, usted tiene ETFs, 25 millones de Bitcoin, y sabemos que solo 21 existen. ¿Me puede explicar dónde... Hay algo que no me calza. ...de esta ingeniería financiera, ¿y sabe cómo se va a arreglar eso, Chiche? ¿Cómo? ¿Con una multa? ¿Con un impuesto? No, ¿con una multa? Sí. Y eso va a ser todo. ¿Podríamos comparar los ETFs como, por ejemplo, alguien que tiene una acción de un club y alguien que paga como visitante? Madre, digamos que los... Para ponerlo en una cotidianeidad. Madre, voy a decir... Voy a decir esto. Podemos decir que los ETFs deberían ser la acción de un club siempre y cuando la acción de ese club tenga el valor de lo que se supone que vale ese club y genera ese club y todo ese club. Ok. ¿Verdad? No como un impuesto a la entrada, sino que de verdad tenga un respaldo de lo que ese club genera como un todo. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si en un futuro, ¿verdad? Uno dice, madre, es que vas a ver, Chiche. Se me olvida quien te dio podcast y yo casi le hago así. Madre, vas a ver, Chiche, como que me llamo Gustavo Sáenz en menos de una década. Va a salir una noticia que dice, se supone que esta gran compañía debería tener en sus reservas, en sus llaves, 2.300 bitcams. Y en realidad tiene menos. Madre, no es por asustarlos, pero ustedes saben que Gus es medio Nostradamus. Madre, es Gustradamus. Vas a ver, Madre. Porque eso fue lo que pasó en la Suprime. Madre, igual. ¿Verdad? O sea, cualquier invento de ingeniería financiera donde se supone que está respaldado por algo que se supone que alguien está... fiscalizando, ¿no ocurre? Me suena. ¿Verdad? ¿Me suena? Me suena. Que a partir de este momento el dólar ya no tiene el respaldo de oro. Me suena. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en... Como ocurrió aquí en Costa Rica. Se suponía que en libros había una cantidad de oro y cuando fuimos realmente a la bodega nos dimos cuenta que había menos oro. Por lo tanto... ¿A quién? ¿Las bóvedas del banco? Por lo tanto no tenemos la cantidad de oro y entonces tenemos que... ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? A ver, piensa, piensa, piensa. Piensa, piensa, piensa. Piensa, 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 piensa. Para validar las transacciones. Para que te hagas una idea, en marzo del 2024 se habrán minado, choche, más de 19 millones de bitcoins. Lo que significa que quedan aproximadamente solo 2 millones de bitcoins por minar virtualmente. O sea, menos del 10%. Así mismo. La información sobre las actividades de compra y venta de bitcoins están registradas en un libro llamado Blockchain, cadena de bloques. El blockchain es una red de computadoras global que están operadas y mantenidas por los mineros de bitcoins que son recompensados por su trabajo con nuevos bitcoins. Los fundamentos del protocolo bitcoin son dos conceptos relacionados con la escasez. Número uno, la oferta limitada de bitcoin. Eso yo creo que por ahí va donde... Ese es el más fuerte. ¡Es el más fuerte! Punto y se acabó. ¿Verdad? O sea, que haya un límite y que no ocurra como la máquina de moneda fiat que todos los países tienen a todo galope. No, y va a pasar un momento. O sea, cuando llegue... Esto es con ojos del futuro, literalmente. Cuando acabemos y digan, mae, ya no hay para comprar. Yo tengo uno, tengo dos, tengo tres. O sea, usted se imagina, va a ser los juegos del hambre. Total. O sea, va a ser los juegos del hambre. Y esto no quiero ser fatalista ni apocalíptico, dijo la vez pasada Gus. Pero mae, van a haber cosas que literalmente te dan... A lo que hablábamos la vez pasada, el club arriba del club, que ya es solo por invitación. Sí. Y mae, ¿cómo se dice este tema? Insumos, perdón, o diferentes cosas que el poder adquisitivo te lo va a dar tener algo en específico. Sí. Como el Bitcoin, que no vas a poder decir, mae, pero yo tengo dinero. Hágase una casa de dinero. No estás aquí. Y definitivamente también de un sinfín de... Bueno, no bastantes, pero de beneficios. Sí, pero iba a decir facilidades que hay desde un punto de vista de transporte de riqueza. Eso le iba a decir, el mercado que se va a crear prácticamente, que usted dice, mae, Gus, vieras que necesito hacer esta transacción, vos que tenés Bitcoin. Y esto inclusive le va a permitir a mucha gente decirle, mae, sí, yo te ayudo con esto, pero te voy a cobrar tanto. Por el mandado. De hecho, puede ser show. O sea, yo sí vería en un futuro que una casa en The Pounds, en Dubai, el precio sea en Bitcoin. Ve lo que le estoy diciendo, mae. Entiendo perfectamente el contexto. Donde la importancia en dinero fiat sea irrelevante. No nos interesa. Exacto. Exactamente. Porque esos papeles ya nos dimos cuenta en la última crisis que no sirven para nada. Que eran monópolis. Así tal cual. Estos activos escasos son los que nos dimos cuenta que sí tienen un valor. Exactamente. Y por lo tanto estoy dispuesto a intercambiarlo por algo como una casa en The Pounds, en Dubai. Así tal cual. O sea, ya vamos a ver, es un escalón arriba. Total. Ya no es solo que usted diga, yo tengo el poder adquisitivo. Vamos a llegar a, ¿tengo el poder adquisitivo en qué? Sí, claro. O sea, no, al revés. Yo sí te doy una casa. ¿Vos qué me vas a dar que tenga valor? Por... Exacto, exacto. Ah, ¿tenes? No, Sara, no. No, o sea, más eso es aire. Entiendes. Esas son promesas. Exacto. ¿Verdad? A ese punto. Que es lo que es el billete, ¿verdad? Tal cual. El billete es una promesa de un pago futuro. Correcto. Es, ok, el protocolo dicta que el número total de Bitcoin... Toma Galincha. Pero no por mentirosos. Exacto. Sí, es por salidos del sistema. ¿Verdad? Sí. O sea. Sí, sí. Fue por el tonito. Exacto. Fue por el tonito. Y otra vez yo... Hola, amor. Ash. Ash, se lo dije. El protocolo dicta que el número total de Bitcoins que puede existir esté limitado a 21 millones y que es imposible que existan más Bitcoins. Esto es lo contrario que con todas las otras monedas fiduciarias, en las que se pueden imprimir más dinero a discreción del gobierno o del Banco Central, lo que puede provocar inflación. Me suena. El segundo concepto se denomina Halving. Aproximadamente cada cuatro años, la recompensa por minar Bitcoins también es conocida como recompensa por bloque y se reduce a la mitad. Esto significa que la recompensa otorgada a los contribuyentes que aseguran la red se reduce un 50%, lo que repercute directamente en el ritmo en que se introducen nuevos Bitcoins a la economía, a la circulación. Se calcula que el último Bitcoin nuevo se minará aproximadamente en el 2140. En ese momento, la criptodivisa se volverá deflacionaria. ¿Ok? Por lo tanto, aquellos que sabemos y entendemos todo esto, hacemos dinero. Y aquellos que no lo conocen ni entienden nada porque han decidido no educarse, o peor aún, lo han escuchado y piensan, por sus creencias limitantes, que todo es estafa, van a seguir preocupados porque la vida se pone más cara. Ya no les alcanza la inflación, que las guerras, que Ucrania, que las elecciones en noviembre, que quién, ¿verdad? Y usted, como en todo, decide cuál de las dos opciones es que prefiere tener. Hijo de puchica, ma. ¿Sabe cómo me siento, sensei? Me siento como si estuvieran hablando dos maes hace, ¿qué? 200, 300 años hablando de adquirir propiedades. Ma, como de que usted diga, ma, ¿hace cuánto usted cree que los bienes raíces fueron algo como esto? Sé que no es comparable. No, no, pero me quería venir algo más cerca. Ok. Imaginémonos que estamos... Sí, me fui muy atrás, ¿verdad? Sí, pero vamos a usar una de estas. Amazon empezó en 1997. Imaginémonos que es 1995 y usted está hablando de una hora que se llama Internet. ¿Verdad? Claro. Entonces, alguien en esa conversación dice, ma, ¿quién puto va a ocupar eso? ¿Para qué quiero eso? Bueno. Si tenemos las cartas. ¿Quién va a ocupar? No, no, pero ¿quién va a ocupar Internet? ¿Para qué? Si nunca hemos tenido Internet, por lo tanto, no ocupamos Internet. Así, viejo. Así es. Así es el nivel. Así es. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Ese es el nivel. De cuando dicen, no, esas propiedades eran del abuelo. No, ustedes se imaginan seis años, ma, de pedirle a alguien el código SWIFT. Para una transferencia internacional, ma. O sea, bueno. Sí. Sería lo mismo que decirle, ma, le voy a mandar una carta, me regale la dirección exacta. Ma, sí. No, no, no. Gente, vea, de verdad, vamos a ver. Hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero me muerdo la lengua. No, total, me muerdo la lengua, porque hay muchas cosas que quisiera decir al respecto. Pero yo sí les voy a dar ya del fondo de mi corazón una vez más, ma, tienen que aprender. Educarse, ma, o sea, tienen que. Tienen que aprender. Sí. O sea, tienen que aprender, porque lo que nosotros acabamos de darles aquí, literalmente, es una pincelada diciéndoles, número uno, este barco está en alta mar. Número dos, hay mucha gente tripulando y va a haber gente ahogándose. Y número cuatro, la más importante de todas, hay una colita. Hay una colita del barco en el que usted se puede guindar, pero hay muchas lanchas alrededor todavía que se pueden convertir en barcos. Madre, vea, aquí yo acabo de decir unas varas que son simple y sencillamente. O sea, la SEC, la SEC. Fiscalizó, aceptó y puso en el mercado. Me tengo que decir una vez más ingeniería financiera, porque ni me atrevo a ponerle de otra forma. Ingeniería financiera que se supone que está backup por algo que la gente cree que no existe. A mi cara. Ajá. No, porque nadie pone en duda que un lingote de oro es un lingote de oro. Tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Aquí está. Aquí está. Péselo, agárralo. Ok. Y aquí lo que estamos poniendo en consideración son ceros y unos. O sea, ¿verdad? Es... La codificación. Es codificación. Correcto. Y tiene valor. Damas y caballeros, de esta manera terminamos abril. Abril. De esta manera terminamos abril. O sea... Ay, mae. ¿Cómo será este tema en un par de años, Sensei? Mae, vieras que yo me siento... Bueno, yo creo que simple y sencillamente el tema cada vez va a ser más conocido. Correcto. Pero las ventajas que tenemos, los que ya en el 2024 hemos masticado al menos por 24 a 36 meses el tema, son años luz. Total. A quienes lo hagan dentro de 24 y 36 meses. Total. Ojo, y les voy a decir algo, chicos. Hablando específicamente del Bitcoin. Pero métanse dentro de esta gama, chat GPT. Sí. Inteligencia artificial. ¿Verdad? Todo lo que hemos hablado de criptomonedas. Mae, nuevos diseños de tecnología. O sea, herramientas para que usted opere desde cualquier lugar. Mae, cualquier tipo de mercado. O sea, les estoy mencionando cinco de las cosas que no van a ser eso que sabe esa gente. Básicas. O sea, básicas. Sí. Cinco, por mencionarles algunas. Para que después no digan, como diría Gustradamus, que no se lo diga. Y por cierto, ahora que decís eso, si alguien dice, mae, ¿qué hago para generar más dinero? O ¿qué deberían estudiar mis hijos? Mae, tírese por ahí. Por ahí es. O sea, es más, y si no es por ahí, usted no trate de hacer dinero para el futuro con conocimiento del pasado. Correcto. Entonces, si usted considera que en el futuro quiere ser millonario y va a estudiar Derecho. No, mae, Derecho ya jugó. Ingenierías ya jugaron. Mae, el otro día yo estaba leyendo que decía un conocido, una conocida persona que yo entendía que en Centroamérica, o era en Costa Rica, que decían que las personas querían ser youtubers, ¿verdad? Y los comentarios eran despectivos hacia la profesión. Y yo decía, mae, pero ¿por qué si los youtubers lo que son son autoempleados? Se están poniendo todo el pecho y todo el riesgo. ¿Para generar riqueza? Exacto. No le encontré el lado malo. Recuerda, chuche, que todo son creencias. Todo, todo son creencias. Y también, aparte de que todo son creencias, se pueden reconfigurar. Claro. Mientras usted quiera. Familia, haga su llamada gratuito una vez más. De verdad. Y igual, en el mercado cripto, aparte de todo lo que le hemos hablado, todo es incierto. Sí. Todo es incierto también. Total. O sea, nadie sabe todo, ¿verdad? Y lo que puede pasar hoy puede variar mañana. Sí. Así que, de verdad, prepárese, estudie. Me muerdo la lengua porque estoy, vea, como que quiero decir tantas cosas. Pero, sensei, gracias por traer este tema. Y en inglés, Dior, ¿verdad? Ah, sí. Do your own research. Exacto. Por cierto, disclaimer. No crean nada de lo que dijimos hoy. Siempre. 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 Hagan su propio research. No nos crean nada. Correcto. Nada más vean los resultados. Nos vemos el próximo lunes, el próximo mes. ¡Listo! ¡Qué bueno mayo, mae! ¡Qué emoción! Sensei, vea, ¿sabe qué es lo que he notado? Dígame. Ya, para no quitarle más de su valioso tiempo. Sí. Que entre más te convertís en un súper Saiyajin, los episodios se vuelven una cosa de loco. Más que tiene que haber una evolución, mae. Pero una cosa de loco. ¿Verdad? O sea, comenzamos con cosas muy básicas, ¿verdad? No, pero es que ahora... Y ahora estamos hablando... Ya lo veo elevando el ki. Es que también la velocidad, la velocidad y la velocidad viene con base en la tecnología. Y la tecnología, mae, está volviéndose... Es más, te lo voy a poner de esta forma. Hace 18 meses que era ChatGPT. ¿Hace 18 meses? Sí. Mae, una especulación, un rumor, una idea. Total. Es más, te lo pongo de esta forma. Lía tiene más de 18 meses. Así tal cual. 19, baby. No, y cada vez, mae, cada vez estoy más enfocado en que Lía aprenda todo lo que viene porque... Mae, las palabras de Gus se me martillan la cabeza. A lo que se van a dedicar estos chicos no lo han inventado. No, no existe, no existe. Jamás. No existe. No existe. Sensei, nos vamos. Muchísimas gracias. Y como siempre les decimos, familia, usted puede hacer lo que quiera. Desde comprar una casa hasta una gata. Porque aquí nosotros... Sí hablamos de plata. Y sí hablamos de Bitcoin. Chao, nos vemos. Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa MasterKit de Financultura. Donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKit en liberfinancultura.com Hablemos de plata. Esto fue una producción de La Resortera. ¡Gracias!